ok entonces vamos a comenzar con la preparación de hoy esta es una preparación enteramente caprichosa yo decidí hacerlo así porque yo soy Hernando Moreno y entonces voy a colocar estos en julianas se llama este corte los cortes que voy a hacer para preparar nuestros camarones se llaman el día de hoy julianas entonces julianas como dice la canción juliana qué mala eres voy a colocarlos primero cortamos unas laminitas luego las laminitas cortamos unos bastoncitos listo listo entonces cortamos zanahoria ahora voy a cortar un poquito de chile este se llama chile rojo cuando es rojo se llama chile rojo cuando es verde se llama chile verde no mentiras este es el chile morrón ok voy a cortar un poquito de chile verde también porque lo que yo quiero es mostrarles exactamente lo que les estaba hablando no la alegría que nos produce cocinar comida hindú entre otras los sabores de las especias la mayoría provienen de esta parte del mundo de la india y entonces tenemos acá les estaba mostrando les quería mostrar un poquito los camarones entonces estos se llaman crustáceos porque tienen están cubiertos por una caparazón y esa caparazón es completamente articulada y en las extremidades en las patas tienen hasta 2 y 13 articulaciones ok aquí aparece una venita completamente negra que es el intestino grueso esa entonces quiero que la retiren porque ustedes ya saben que es lo que va por el intestino grueso o sea no quiero que estén comiendo otra cosa bueno entonces vamos a comenzar un poquito de aceite la cantidad de aceite que nosotros colocamos acá yo no les puedo decir cuánta porque no sé cuántos camarones van a preparar acá lo que quiero que sepan es que el exceso de de aceite de materia grasa que ustedes colocan al comienzo es la que va a aparecer al momento que usted sirve la comida en la parte superior entonces con eso les estoy diciendo que no coloco en mucha grasa además por salud también no calentamos divinamente calentamos divinamente porque es de la única forma que nosotros podemos asegurarnos de que no va a haber mucho no va a haber mucho aceite dentro de dentro de la preparación ok entonces primero la cebolla y colocamos en el orden de la textura colocamos las cositas voy a colocar ahora la zanahoria salteamos salteamos y colocamos los chiles de colores aquí en esta cocción no la vamos a exagerar tampoco o sea no se puede exagerar porque va a haber otra cocción todavía no falta cocinar otras cosas entonces no listo y ahí vemos esa variedad de colores tan espectaculares ok ahora voy a colocar entonces yo tengo acá unos camaroncitos que ya están limpios y voy a colocar los camarones listos 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 preparamos una buena porción una buena cantidad porque tenemos unos asistentes que son high definition también violentos con esa muela esos niñitos pero como trabajan tan duro hay que mantenerlos también bien ok ahora lo que voy a hacer es colocar el curry mentiras primero un poquito de ajo ajo finamente picado que no puede faltar y el curry aquí entonces empezamos a sentir ese aroma maravilloso rico rico ahora si me siento me siento en el camello ok mientras tanto quiero preparar un agente espesante que se llama un rub ok una vez están salteados los camarones como que han cambiado un poquito ya su color lo que pasa aquí con los camarones y realmente nosotros los identificamos es cambiar el color a partir del momento que funcione el calor que ellos reciben ese calor y se activa un color natural que se llama el caroteno que es el mismo que aparece en la langosta en la mayoría en los crustáceos ok ahora la listo listo ok voy a dejar que se reduzca ahí un poquito y tengo una una piñita una piñita voy a dejar solo un pedacito sacamos el corazón y voy a cortar en pedacitos que no sean muy grandes pero que no sean muy pequeños tampoco y colocamos acá entonces la piña se va a deshidratar también nos va a hacer una preparación enteramente jugosa listo y mientras tanto yo voy a preparar un agente espesante que se llama pan roux que es un poquito de materia grasa y de ese poquito se coloca tres poquitos exactamente iguales de harina si ve mezcla y entonces vamos a encontrar vamos a encontrar una masita realmente es un agente espesante no y esto quiero yo presentarles oficialmente el roux porque porque realmente es una forma de espesar diferente a lo que todo todo el tiempo creíamos nosotros no o sea como que todo el tiempo nosotros teníamos que espesar con con maicena no ok salteamos un poquito y ahora entonces le voy a colocar por aquí en un ladito un poquito del roux y dejamos que este se se disuelva incorporamos completamente voy a agregar un poquito de brandy el brandy nos ayuda a perfumar nos ayuda a aromatizar vino blanco pero entonces la función del brandy es únicamente regalarnos el aroma del roble regalarnos el aroma de la madera con la que está en donde está añejado ok ok bueno esto se está poniendo enteramente espectacular como les digo las preparaciones de camarones de mariscos actúan únicamente por su frescura y estos lo único van a ser tan frescos lo que dura este corte comercial ya regresamos chau